Bueno, acá está el director, el maestro de ceremonias, besito a la cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá está el director, el maestro de ceremonias. Besito a la cámara. Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá está el director, el maestro de ceremonias. Besito a la cámara.